Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es paix para viejas. Oh my goodness, no na y no na y no na. Hoy os traigo un recetón del copón. Vaya, vaya, madre mía. Te digo, primeros ingredientes, primeros pasitos. Aquí tengo dos salchichas que no son cualquier cosa, verás. Yo tengo la mano pequeñita, pero contoy con eso, ¿eh? O sea, esto es más largo que un día sin pan, ya te lo digo yo, ¿eh? Son salchichas de pavo pollo, ¿vale? Las venden en Mercadona y son tremeundas de grandes. Voy a usar solo dos por ese motivo, básicamente. Y aquí tengo aproximadamente unos 180 gramos de pasta que puedes usar la que te dé la gana. En mi caso me encantan los fideitos estos, fideos gordos, estos tipos que se usan para la fideua, pero que a mí me encanta de cualquier manera. Mira, pero vaya, ya te digo, espaguetis, macarrones, lo que te dé la gana, coditos... En fin, vamos con el primer paso. Aquí tengo también, que ya te lo enseño, de caminito al río. Una sarténcica con un par de cucharadas de aceite de olivia. Y nada, nada, lo primero vamos a hacer trocitos. Las salchichuquis en rodajas a tu gustibiri. ¿Sabes? Que ni muy grandes, que ni muy pequeñas. Un tamaño así, pues porque no me quiero aburrir, básicamente. Venga, y el primer pasito, que las vamos a sofreír un pelín, ¿vale? Venga. Terminamos y me voy para el fuego. Mira, que ya va por libre, ¿eh? Ha salido rodando. Pues nada, después de unos minutillos, como dos o tres minutos, y esto se hace rapidito, ¿eh? Lo que no os he dicho es que lleva muy pocos ingredientes esta receta. Queda deliciosa, ¿eh? Y que es muy económica. Después de unos minutos, como iba diciendo... ¡Qué oscuridad hay ahí hoy, hija mía! Me duele el juanete, va a llover. Ya te lo cuento. Voy a añadir la pastuki. Venga, ahí, sin cocer, Mari. ¡Qué valiente! Luego te ponen verde. Y a ver qué me importa. Venga ya. Así. Venga, la voy a tener aquí, nada. Un minutito, más o menos. A fuego medio, ¿eh? Lo tengo. Venga. Después de un minuto, voy a añadir 300 mililitros de agua. Te voy a decir cantidades exactas, ¿vale? Con esto quiero cocer la pasta para luego ya añadirle lo que te dé la gana a ti. Pero por lo menos la pasta que nos quede cocidita. Y no solo agua. Voy a añadirle, o bien le podéis añadir sal, o le podéis añadir una pastillita de caldo, en mi caso, de pollo. Ya que las salchichas son de pavo pollo. Y yo le voy a añadir una. Sé que a muchas no os gustan, pero, chicas, que esto le da un saborcito. Venga, ahí, a grosso modo. Y también le voy a añadir un poquito de pimienta. Porque yo lo valgo. Así. Si veo que según va cociendo, le tengo que añadir más agüita. Voy a subir el fuego ahí, a tope de power. Que he hecho a cocer rapidito, que quiero. Una receta a la velocidad del rayo. Ahí, hasta ahora veis, ¿no? Súper fácil. Lo dicho. Si veo que tiene que ir echándole, tengo que ir. ¿Quién tiene? Yo. Agua, yo te lo cuento luego. Pero esto es para la pasta. Que quede saborcito. Y que se cueza, claro. ¡Uy! Lo que me estoy enrollando. Válgame un DB. Me voy. Esta pasta necesita aproximadamente unos 12 minutos. Han pasado 10. Le he añadido, ¿veis? Aunque parece que tiene agua, pero le queda muy, muy poquita. ¿Veis algo? Espera, que te limpio. Ahí está. Vale. Entonces, lo voy a dejar ahora cuando añada el tomate. Aquí tengo un vaso de tomate que serán aproximadamente, mira, lo voy a echar ya, hija, porque si no, de verdad, no me veis nada. Ahora, serán aproximadamente unos 200, 250 de tomate frito. Y lo voy a tener otros 3 minutillos, ¿sabes? Porque es que a nosotros esta pasta, pues ven un momento que te lo cuento, nos gusta muy cocidita. ¿Sabes? No, a mí, por ejemplo, me gusta el dente. A ver, ¿me veis bien ya? ¡Uy, qué monos! A mí me gusta... Uy, se me está haciendo la boca agua, por Dios, pero qué maneras de salivar. Me gusta poco cocidita a mí. Personalmente, la pasta. Pero, a mi hija la gusta mucho también este tipo de comidas. Y la gusta más pasadita. Y a mi marido también. Así que yo, Agustiviri del consumidor. Venga, pues lo dicho. Lo voy a tener aquí. Otros que consuma un poquito más el caldo, ¿vale? No sé, 3-4 minutos. No me digas que no va rápido, ¿eh? 10 minutos la pasta, 2 minutos las salchichas. Es que esto, en unos 15-20 minutos, la tienes lista. Te lo digo yo. Venga, nos queda un par de ingredientes, pero así, como muy básicos ellos. Pues después de unos minutitos, mirad. A mí me gusta así también, que no queden tampoco tan tan secos. Para mí, perfecto. Voy a añadir un poquito de queso rallado. En mi caso, es elemental, querido Watson. Así, Agustiviri también. Sin más. Ahí está. Pongo esto por aquí. Y un poquito de orégano. Me encanta, me encanta, me encanta el sabor que le da. Eh, para que veáis. Orégano. Ahí. Tapamos. Tengo aquí la tapadera preparada. Y ya cuando veamos que el queso ya está un poco derretidillo, ya lo tenemos. Chica, sin horno. ¿Qué más quieres que te diga? Ah, por cierto. Uy, que iba a cortar. Que ya te enseñó la presentación y lo captamos y todas esas cosas. Uy, 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 uy. Qué cosa más rica. Fíjate, eh. Y en un plis plas. En un plis plas. Vamos, que no he tardado nada. Yo creo que es una de las recetas más rápidas, así, de guisaito que he hecho en mi vida. Vamos. Me voy a echar un poquique. Tengo ya aquí mi plato. Madre mía. Madre mía, chica. Qué lujo es esto. Ahí con un poquito de quesuki. Mira, mira el queso. A mí es que esto, esto de verdad. Ay, 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 ay. Ahí, eh, eh. Tú eres mío. Ahí. Vamos a probar, madre mía. Esto está jumeando, eh. Esta vez me toca a fufufu un día, un día de estos. Yo qué sé. Así. Venga. Allá que voy. Fufufu. Fufufu. Y qué sencilla y qué simple y qué poquitos ingredientes. No me digas que no, eh. Ah, juma. Ah, guau. Joder. En serio, eh. Impresionante. Me encanta porque este queso es que le da un toque muy rico. Como, no lo sé, lo noto como muy suave. Oye, que si te gusta el queso más fuertetillo y tal, pues perfecto. Pero a mí es que este sabor me encanta. Fufufu, fufu, fufufu, ajunga. Mmm. Joder. Buenérrimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame lo que te parezca en comentarios, siempre con respeto, por favor. Y canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Es que, espérate que estoy tragando. Tócame la campanilla, la, 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 papum. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Qué recetón. Qué pinchazos me pega el juanete. ¿Sabéis lo que es el juanete? Ahí en el pie, en el dedo gordo. Pues eso. Pinchazos, pinchazos.